Conuncian ante el CENID la detención de uno de los dirigentes del Movimiento 19 de Abril en Masaya, cuando el joven intentaba viajar fuera del país por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Daniela Rodríguez Morazán nos ha ampliado. Las detenciones ilegales y arbitrarias se han recrudecido en los últimos días frente a la actual crisis sociopolítica que atraviesa el país. Cristian Fajardo Caballero y su esposa María Dilia Peralta Cerrato son las víctimas esta vez. Ellos fueron arrestados el pasado domingo 21 de julio en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, según información por soldados del ejército de Nicaragua, quienes posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional. La señora Gladys Adilia Caballero, madre de Cristian, quien recientemente llegó de Washington tras haber sido enterada de la situación de su hijo, hizo un importante llamado a la pareja presidencial. Yo he venido desde Washington a pedir que me lo dejen ver, porque yo no he sabido nada de él, no sé dónde está, dónde lo detienen a él y a su esposa, y yo exijo que me dejen verlo. Él lo están acusando de terrorista, en ningún momento él ha sido un terrorista. Él ha sido dirigente del movimiento 19 de abril, y yo le estoy exigiendo al señor Ortega y la señora Murillo que por favor me lo dejen ver, me lo dejen ver y que lo dejen en libertad, porque lo están acusando de una cosa que no es, que es una cosa falsa. Oscar Carrion, asesor legal, destacó que la detención de la pareja se ha realizado de una manera totalmente ilegal. El ejército no está facultado constitucionalmente para hacer labores de la Policía Nacional o de autoridades migratorias. Si además el ejército se ha inhibido de controlar los grupos paramilitares que asesinan y masacran al pueblo en las distintas ciudades del país, cómo se supone que en un caso de naturaleza completamente distinta vinieron y se pusieron como oficiales de inmigración a detener a Cristian y su esposa que iban de salida. Es decir, ya se sabe que los puntos fronterizos son puntos cotidianos de salida y si el ejército no ha procurado controlar a los paramilitares, ahora se ha dedicado a labores que no le competen y no le corresponden. Según la ley dice que puede estar a la orden de las autoridades 48 horas para investigación. Hay más de 96 horas, más de 100 horas de detención ilegal. Es una detención ilegal, arbitraria. Y en la medida en que transcurre cada minuto y cada hora de plazo adicional a esa detención ilegal, en esa medida nosotros podemos presumir que Cristian podría estar siendo objeto de tratos crueles, inhumanos o podría estar siendo objeto de tortura, por qué no decirlo así, en la medida en que transcurre el tiempo y las autoridades no muestran ni formulan cargo, ni dicen dónde se encuentran, ni permiten que se vean. Entonces eso es parte de la arbitrariedad que las autoridades están cometiendo en este caso. Salvador Marenco, defensor de derechos humanos, expresó que desde la quema del hotel hace un mes en Masaya, mismo que pertenecía al joven Fajardo, el CENIT tramitó a Cristian y su familia medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de ayer el CENIT fue notificado por parte de la Comisión de la Resolución 056-2018, en la cual le otorgaron las medidas cautelares a Cristian por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en uno de sus puntos resolutivos le exhorta al Estado de Nicaragua a tomar las medidas necesarias para la protección de su integridad y la de su vida. Sin embargo, una detención ilegal y arbitraria, entre las cuales no ha podido ver a sus familiares, no han sido informados a sus familiares de su estado de detención, formaría una violación flagrante a la integridad personal de Cristian, en contravención a lo que señala esta medida cautelar. El licenciado Marenco señaló además que el CENIT estará acompañando a los familiares a distintas instituciones y tramitarán recursos de exhibición personal por detención ilegal. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Daniela Rodríguez.